De repente recibimos una llamada, creo que fue de Mari, que Sergio quería hacernos un casting. Voy, platico con Gloria y me dice, es que ahorita es cuando te tienes que quitar la ropa. No, no me la voy a quitar. Hay una serie de experiencias, experiencias muy fuertes. Recientemente los nombres de Sergio Andrade y Gloria Trevi han vuelto a los reflectores luego de que una corte de distrito en Los Ángeles, California, tiene a conocer que está en proceso una nueva querella civil por corrupción de menores en contra de la cantante de Con los Ojos Cerrados y quien por años fuera su productor, reavivando así el escándalo que conmocionó a Latinoamérica hace más de 20 años. Y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mari, que Sergio quería hacernos un casting. En este contexto ha causado revuelo la reciente declaración de la actriz Geraldine Bazán, quien aseguró para Suelta la Sopa que cuando ella tenía 13 años y se encontraba en búsqueda de oportunidades en el competitivo medio artístico, realizó una audición peculiar ante este polémico productor. Y entonces a mí me metieron como a un cuartito, aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena. Recordó que fue entonces el ojo vigía de su madre, la señora Rosalba Ortiz, lo que la mantuvo a salvo, pues de haber proseguido en los castings con el realizador musical, quizá habría pasado a formar parte del conocido clan Trevi Andrade. La actriz de Catalina y Sebastián dio a conocer, con sus propias palabras, que en una ocasión ella estuvo en un programa en el cual se encontraba Gloria Trevi hace muchos años en Televisa. En ese momento, cuando acaba el programa, recibe una llamada de Mari Boquitas, diciendo que Sergio les quería hacer un casting. Y mi mamá en ese momento, pues la verdad es que sí vio como cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal. Geraldine comentó que en ese momento, ella no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo detrás de cámaras con Sergio Andrade, Mari Boquitas, Gloria Trevi y demás. Ella contó que en todo momento su mamá la estuvo acompañando, pero de repente le dijeron que ella tenía que audicionar completamente sola. Porque le dijeron, o sea, que traga la niña sola. Mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí. Sobre esto Geraldine contó, Mi mamá vio en ese momento cosas complicadas o raras, que no era un casting normal. Simplemente me dijo, vámonos y nos fuimos. El tema del clan Trevi Andrade está resurgiendo nuevamente después de más de 20 años. Y es que Lorena Herrera también expuso que ella pudo ser parte de esta historia. No, y me dice, pero al final te tiene que ver sin ropa. Pero ¿por qué me tiene que ver sin ropa? Algo que la actriz Lorena Herrera ya había mencionado en alguna ocasión y que ahora vuelve a retomar, es el acercamiento que tuvo Gloria Trevi y Sergio, mucho antes de que la cantante de Todos me miran, fuera conocida. Yo le dije, no, ¿por qué? Y entonces me dijo, pero es que él tiene planes contigo en grande. A pesar de la petición tan peculiar, ella accedió a acudir al casting, porque afirma que le envolvieron en el cuento de que si quería ser actriz, en algún momento ella tendría que hacer una escena de alguna película donde tenía que estar sin ropa. Sin embargo, al estar ya en el lugar, ella no quiso hacerlo. Según Herrera, la cantante de Doctor Psiquiatra, le suplicó llorando que por favor lo hiciera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.